Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Don Suculento y hoy te quiero hablar acerca de las Echeverias Agaboides, cómo las voy cuidando. Existe una gran diversidad de Echeverias Agaboides, algunas de ellas son muy, 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 muy caras. Pero hoy te quiero platicar algunos tips para que tomes en cuenta esta maravillosa variedad de Echeverias. Hay mucha diversidad y de todos los colores habidos y por haber. Algunas de ellas no vamos a poderlas identificar tan fácilmente. Esta, por ejemplo, me la han vendido sin identificación, entonces no sé exactamente su nombre. También es verdad que hay agaboides que son especie y otras pues son híbridos, muchos de ellos muy conocidos. Las Echeverias Agaboides tienen su característica de que sus hojas son súper rellenitas, parecen ágaves de ahí su forma, agaboides, y son muy distintas a las Echeverias normales. Esta, por ejemplo, ve lo grandota que está, es una señora agaboide muy bella. Si tú quieres que ellas tengan colores más vibrantes y también que cierren más la roseta, puedes llevarlas cerca del sol directo. Eso sí, dependerá de también. Recuerda que cuando decimos sol directo hay que tener en cuenta si tenemos un piso de concreto o hay pasto o hay arbolitos, porque es verdad que también se pueden quemar. A pesar de que pensemos que son plantas de sol directo, no siempre es así. Bueno, ya tú sabrás. Estas yo las tengo con mayas hombres Rachel 50% y me ha ido fenomenal con esa calor. Claro que podría agregar más calor para que cierre más la roseta y tome un color mucho más verde, pero a mí me ha gustado mantenerla así y no ha tenido como signos de violación, lo que me parece perfecto. Esta ya es momento de cambiarle el sustrato. Recuerda que yo tengo una regla en donde dejamos cinco centímetros para ir abonando. Y bueno, te voy a mostrar otro agaboide que tengo por aquí. Los agaboides son fáciles de reproducir desde hoja y también se pueden reproducir por descabezado. Yo te sugiero de modo personal que no descabezes, que no saques hoja, a menos que seas un reproductor o un productor de suculentas. Pues si eres coleccionista, siempre es mejor esperar a que ellas nos den bebés poco a poco. Que solitas ellas nos vayan dando los bebés poquito a poquito, poquito a poquito. Creo que así se disfrutan más. Aquí tengo otro tipo de Echeverría agaboides. Se supone que es una variedad que le dicen agua o aguamarina, pero aún otra vez no estoy seguro. Muchas veces es fácil identificar las suculentas, sobre todo cuando los vendedores nos dan el ID o el identificador, el ID, le dicen en Estados Unidos. Pero no siempre. Y a veces, aunque se parezcan las suculentas a suculentas que podemos ver en la foto, no significa que sean completamente una realidad. En todo caso, esta se parece mucho a la variedad que le dicen agua marina, pero desconozco si realmente sea eso. A los agaboides hay que venir, por eso te decía, hay que dejar siempre 5 centímetros de distancia para venir y con un palito, una cucharita, remover la tierra. La suelen secar demasiado. Venimos, removemos la tierra de arriba. La tierra se remueve para que cuando reguemos el agua penetre más rápido. Los agaboides, por norma, casi no tienen pruina. Es raro que tengan pruina, aunque claro que sí que puede haber la excepción. Las hojas son lisas y muy impermeables. Es difícil encontrar variedades que tengan mucha pruina o también vellosidad. Ellos son muy, muy lisitos y parecen de plástico. Los agaboides, para hacerlos crecer rápidamente, hay que sobreabonarlos, sobreestimularlos. Mira, por ejemplo, aquí te puedes dar cuenta que estas hojas están quedando chiquitas, porque yo he estimulado mucho este agaboide y ha crecido grandísimo. Para estimular un agaboide, lo que necesitamos es poner triple 17 o cualquier otro abono alrededor, de esta manera, para que él se alimente. Yo estoy poniendo más o menos unas 15 bolitas, una pizquita, poquito, poquito, para que no lo vayas a quemar. Otra cosa que también suelo hacer, pues poner hormona enraizante alrededor de la tierra. Esta es una tierra de bosque. Muchas personas tienen los agaboides con tierra súper metepojada, le meten piedra, hasta le meten, por ejemplo, unos pedazos grandes de carbón y los cultivan como si fueran cactus y eso lo que es lo que hace es que el agaboides tarde más en crecer. Si bien los agaboides son plantas que crecen muy rápido, si tú los tienes en unos sustratos que sean muy, muy mineralizados, la planta no va a crecer rápido, amigos, se va a tardar en crecer. Lo mejor siempre es usar un sustrato muy suelto y con muchos nutrientes para que el agaboide esté contento. Y no te olvides de utilizar el abono de borrego, yo siempre te lo vengo recomendando, porque de verdad que he visto que tiene muchas ventajas en momento de usarse con suculentas. Cómprate un costalito. Esos costalitos los puedes meter en un bote e irlos secando, fermentarlo con tierra para que el agaboides esté bien contento. Estos agaboides, para que crezcan más rápido, pues se les da una sombra ligerita. Ya te dije, mañana sombras Rachel 50% y eso va a hacer que crezcan mucho más rápido. Sobre los riegos, los agaboides se suelen regar. Hay gente que los riega una vez cada 20 días, una vez cada 15 días, incluso hasta más. Pero yo suelo regarlos una vez por semana o cuando veo que la tierra está seca y que les hace falta un riego. También los podemos bañar, como estoy haciendo, para que se les quite todo el polvo de sus hojas. Son muy resistentes a las plagas, amigos. Eso sí que son resistentes a las plagas, pero no están exentos de que les dé un ataque cochinilla algodonosa. Sin embargo, pues sí son de las suculentas más resistentes que yo he conocido. Y son unas bellezas. Suelen crecer bastante más que una equeveria. No te olvides que después de bañarlos y de cada riego, es importante soplar para quitar el exceso de agua que quede en el centro de la suculenta. Y una vez de soplar, pues ya no se nos vaya a pudrir. Eso sí, ten cuidado con las pudriciones. Son resistentes a las pudriciones, no son tan delicados. Si llega a quedar demasiada agua en el centro, puedes usar un papel, un absorbente, un papel de cocina, una servilleta, y quitar el exceso de humedad que haya quedado. Cuando riegues, no les vayas a dejar al sol, porque pueden que sufrir quemaduras. Acuérdate que el agaboides es una hojita muy, muy pequeñita, y entonces, si tú lo vas directamente al sol, puede ser, queridos amigos, que se te maltrate. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado, porque sus hojas son, pues, las quemaduras sí que los pueden dañar. Te voy a mostrar otras dos variedades de agaboides que tengo por aquí. Por cierto, que el agaboides, ahorita ya ha habido cruzas con otro tipo de queberias, de graptopétalum, incluso se puede, se puede haber cruzas de todo tipo, y nos dan unas variedades bellísimas. Este es otro agaboides que está pequeñito, bebecito, no te olvides de quitar todas las hojas secas, de quitar toda la hierba que salga por ahí, con mucho cuidado siempre, para no lastimar la planta. Se supone que esta es una variedad llamada Lipstick, se supone. La compré muy pequeñita, y pues ahí va, poco a poco. Es verdad que hay algunas variedades que son rojas, como la Romeo Rubí, toda la colección de agaboides de Romeo Rubí, son, pues, caras, evidentemente, pero, pues, sí que vale la pena por toda su belleza. Estos no, estas son variedades más comunes, pero de todas maneras no dejan de ser igualmente bellas. Se supone que este agaboides, que se supone que es Lipstick, si le da más el sol, todo lo que son sus, sus hojitas se van a poner rojas. Aún tengo mis dudas de si es Lipstick o no, pero, pues, ya lo veremos ahora que crezca. Como ya mencioné, crecen bastante rápido en comparación de otras plantas, pero para que crezcan rápido es importante que te asegures que tienen un sistema de raíces muy fuerte. Si el agaboides no tiene una raíz fuerte, pues, simplemente, queridos amigos, no va a crecer, no se va a desarrollar, y ese es el problema de los agaboides. La raíz, si los estamos estimulando con hormona enraizante, vamos a poder lograr que tengan raíces fuertes. O sea, siempre asegúrate de venir y estimular, y eso es lo que va a hacer que ese agaboides crezca bien grandote. Ese también me lo vendieron como agaboides, pero yo le veo más cara de Porpusorum. Porpusorum es una variedad de queberias que son muy parecidas a los agaboides, de cierta manera. Tienen hojas rellenitas, no más que esos, pues, a veces crecen más lento. Y hay muchas variedades de colores también. También puede haber cruzas, que sea un agaboides fequis porpusorum. Y entonces ya no saben ni qué es cada cual, a menos que te traigan el ID, el identificador. Siempre preguntan en los grupos y en los foros a ver si pueden encontrar la variedad. Este ha tardado mucho en crecer, va muy lento, pero sé que va a ser una variedad increíble. Vamos a dejar que el tiempo lo decida. Le voy a dar un pequeño rieguecito para bañarlo. Los agaboides en general y también los porpusorum, queridos amigos, son plantitas que les encanta el agua. La llenan, ellos llenan sus hojitas, la absorben y se ponen bien contentos. No tengas miedo de regar. Eso sí, tampoco riegues demasiado, ¿verdad? Yo he visto que un riego a la semana les va bastante bien. Pero hay personas que llegan a regar hasta dos o tres veces por semana dependiendo de su ciudad y también del clima. En todo caso, podrás ver cómo tú agaboides o porpusorum, si es que también tienes por ahí, les encanta el agua y se ponen bien bonitos y bien bellos. Espero que te hayan gustado estos tips sobre cómo cuidar tus equebreras agaboides. Yo soy Chuito Jardinero, te mando muchos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.